Y mucha atención que gracias a la información suministrada por Fuente Humana, la policía logró la captura de Alias Pantera, presunto responsable por homicidios en Tuluá. El grupo de homicidios de la SIJIN se desplazan al departamento de Caldas, exactamente en el municipio de Zupía. Allí, mediante información de Fuente Humana, ubican a Alias Pantera. Es un miembro de una estructura delincuencial del municipio de Tuluá. Esta persona tiene orden de captura vigente por el delito de homicidio en grado de tentativa. Investigación realizada por la Unidad de Balística, la Policía Nacional permitió vincular a Alias Pantera, en otro caso de homicidio registrado en el municipio. Fuera de eso se le incauta un arma de fuego ilegal y esta persona también estaría vinculada a otros hechos sucedidos en el corregimiento de Acuaclara, donde fallecen otras personas. Manuel Andrés Gómez Rivilla será procesado por las autoridades competentes.